Bueno, veníamos bastante bien, con un porcentaje mínimo de contagios, con un nivel de letalidad muy bajo, digamos, del virus. Y el día de ayer, digamos, surgió, lamentablemente, 24 jóvenes que vinieron de Bariloche, todos contagiados, y cuyos padres también se contagiaron. Bueno, entonces, inmediatamente saltó el alerta y están todos aislados, están todos aislados en este momento, vamos a estar con un seguimiento muy fuerte de sus contactos estrechos, a los efectos de verificar que no hayan sido contagiados. Pero bueno, esto es lo que nos alarmó, por lo tanto, vamos a implementar un mecanismo de cierre de nuestras fronteras, no de cierre absoluto, sino de cierre controlado, que nos permita a nosotros tener un control de quiénes ingresan, de dónde provienen, y si están contagiados o no. Estamos, siguiendo las recomendaciones del presidente de la Nación y de las autoridades sanitarias, de que nosotros estamos en alerta, en alerta, y tratando de controlar fundamentalmente a los que provienen de los países vecinos, en primer lugar, y en segundo lugar, los que provienen de distintas provincias, que muchas veces suelen contagiarse en la provincia y vienen contagiados. Entonces, lo que queremos, digamos, es controlarlo sanitariamente, no solamente con el control, digamos, de la temperatura, sino también con un test rápido de ser factible, de tener las condiciones favorables para hacerlo, y para que podamos tener la tranquilidad que veníamos teniendo hasta el día de hoy.